Cuando salgo pa' la calle, guagata. Otro nivel, vivo en el 2070. Me da lo mismo, pasa por el 12 en un 70. Ruleta. Ruleta, 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 ruleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Ruleta, 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 ruleta. Ruleta, ruleta, ruleta. Andamos en corre y las mujeres con la teta. Chócala, 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 aficiala. Chócala, 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 chócala. Aquí en los dos estamos ruleta, tenemos papeletas, tenemos la jipeta, pila secreta y la vereta. Tu mujer una fresca me enseñó la doteta y me dijo mi meloso, yo quiero que me lo quede. F a mí me dijo que la pisa y que la choque, que la vuelva loca pa' que tú te me sofoque. Que andamos con mujeres, que en ningún lado son rebotes y ustedes están flacoceando, dando agua y con cicotes. Tú no tienes todo lo que tú quieres, la mujer y los poderes, así que nunca te me alteres. No quiero a tu bebé si se me suben los seres, aquí los dos estamos ruleta y de la envidia tú te mueres. No están los cuerpos, ese soy yo, tú. Let's go. Let's go. Oh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Form up on me. Gracias. Enemies ahead. Gracias.